No le estoy contento, la botán y la conozco Por la papilla González, por cada uno se matan en el ojo No conoce el linda, porque no le sale al zorro No conoce el linda, porque no le sale al zorro No conoce el linda, porque no le sale al zorro No conoce el linda, porque no le sale al zorro No conoce el linda, porque no le sale al zorro ¡Suscríbete al canal!